Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, un video especial porque a lo largo de estos últimos días se fueron juntando un montón de información acerca de FIFA 17 y aproveché para poder hacer un vlog informando un poco qué novedades han salido sobre este sistema nuevo de tiro libres que realmente me sorprendió mucho y vamos a hablar en un ratito bien en detalle. Además quiero aprovechar para comentarles que hay disponible un sorteo de FIFA 17. En la descripción del video vas a encontrar el link. Para poder participar es muy, muy, muy fácil. Solo debes completar 4 pasos y automáticamente vas a estar participando para poder ser el ganador del FIFA 17. para absolutamente cualquier consola, Playstation, Xbox, PC y demás generaciones viejas o nuevas. Así que ya saben, en la descripción van a encontrar el link. Mucha suerte a todos y recuerden que no va a ser el único que voy a sortear. Este es el primero de varios sorteos que se van a realizar de FIFA 17 antes de su lanzamiento. El ganador va a recibir el código para poder canjear en el store correspondiente de Playstation y Xbox y lo va a poder estar descargando ni bien sea el lanzamiento del juego. Así que mucha suerte, participen y que gane el que más... Me pareció muy bueno jugar con esta opción que nos da iSport de poder elegir la portada entre estas 4 opciones de jugadores. Acá vamos a James como una de las opciones, Marco Reus, Martial o el Duque Hazard. Lo primero que quiero decir es que sinceramente creo que Martial es la primera temporada de debut y ha tenido una temporada normal por llamarlo de una manera pero estos 3 jugadores han tenido posiblemente no de las mejores temporadas en las que más se hayan destacado y demás. Voy a tener que elegir una opción entre ellos pero voy a justificar mi voto. ¿Por qué voy a elegir a esos jugadores? Lo vamos a ir viendo. Como uno ve a medida que va bajando en las opciones, bueno acá esto lo pueden encontrar en la página voy a dejar el link para que cada uno pueda venir, visitar y realizar su voto. Acá vemos las opciones de James, James colombiano, sudamericano como yo, acá muy cerquita de Argentina. Bueno, nada, acá nos da las opciones, MC 24 años, jugó del Real Madrid, jugó en Banfield acá muy cerquita de mi casa y de verdad es uno de los jugadores que más me tira al momento de votar. Pero acá tenemos la segunda opción, Marquitos Reus, 27 años, actual extremo izquierdo del Borussia Dortmund. Si hay algo que me gusta de Marquitos es que no se ha ido del Borussia y le sigue siendo muy fiel al club que le dio la oportunidad de crecer y darse a conocer al mundo entero. Es alemán, es alemán y eso me... Mundial de Brasil, Mundial de Brasil, un golpe duro al cuore. Acá, acá, por ahí lo ven por el micrófono, pero ahí me pegó fuerte, me pegó fuerte, pero voy a tratar de dejarlo de lado. La otra opción, Anthony Martial, francés, 20 años, delantero, debutó esta temporada, muy guacho, 20 años, muy guacho. Tenés mucho tiempo, Anthony, querido, para poder ser portada de FIFA, así que te saco del camino, hermano, te saco del camino. Ahora sí, el Duque, un jugador que de verdad, de verdad ha tenido en la última temporada posiblemente la peor temporada de su carrera, pero es un jugador que me encanta, de verdad, me encanta y mucho, belga, selección que me cae muy bien por un grupo de generación de grandes jugadores, pero no ha tenido la mejor temporada y además debo reconocer que el señor James me tira del cuore a morir porque es sudamericano. A ver, yo sé que la mayoría de la gente que va a ver este video o es sudamericana o es de España, por lo cual, tener un jugador en portada de la liga BBVA también va a ser bueno. Entiendo que hay mucho fanatismo que despierta a este jugador, Marquitos Reus. A mí, sin duda, no me despierta un carajo de admiración. Es un gran jugador, sí, es un gran jugador, pero no va a ser el jugador que voy a votar porque mi voto, señoras y señores, va a ser para James. Querido Marquito, lo lamento por vos. Espero que me apoyen con este voto. Sería de verdad muy lindo poder volver a tener a un jugador sudamericano y colombiano con esta gran temporada que ha hecho James en la selección colombiana de la mano de Pekerman y todos sus compañeros. Mi voto es para él. Espero que lo gane porque de verdad entiendo que es el jugador que nos va a mejor representar en una portada a nosotros los sudamericanos y por qué no a la BBVA. Entiendo, entiendo que va a haber mucha gente del Barcelona que no va a querer tener una portada del Real Madrid. Muchachos, no seamos malos. Venimos con una seguidilla de Messi desde hace varios años. Por último, amigos, este sistema de tiro libres que eSport ha publicado un video en las últimas horas informando todos estos pequeños cambios que vamos a poder observar en el nuevo juego. Sistema de penales renovados, sistema de tiro libres renovados, sistema de corners y de laterales renovados. Vamos a poder amagar en los laterales. Vamos a poder especificar a qué sector del campo poder tirar un tiro libre o un corner. Vamos a ver este video porque de verdad me llamó poderosamente la atención muchas de las sorpresas que nos tiene preparada eSport. En las faltas intento cambiar, sí. Puedo jugar en el palo largo, en el palo cerca también. Esto es increíble. Esto es increíble cómo podemos dar pasos para atrás para poder pegarle con el exterior del pie y poder lanzar tiros libres en vez de a colocar con potencia. Esto para mí es increíble. Esto también. Cambiar la manera y la velocidad de pegarle al balón que afecta en el movimiento, cómo poder colocarlo. Esto me llama, esto me rompe el coco mal. Te juro que esto me rompió el coco. Apuntar a qué sector y poder aprovechar ahí el frentazo. Lo saque de banda también. Miren cómo podemos realizar el cambio. Y miren esto que viene ahora. Cómo amaga y sacamos corto acá nos permite distraer al nuestro rival. Impresionante. De verdad impresionante. Me llama de verdad mucho la atención. Esperemos, esperemos que al momento de tenerlo en nuestras manos este juego y poder palpar y experimentar que esto es de verdad lo más importante. Uno puede ver todas las novedades. Puede ver todo tipo de videos. Pero la verdad absoluta va a llegar al momento que nosotros tengamos el juego en la mano. Ver cómo lo sentimos el juego en nuestras manos. Ver cómo estos tiros libres, si hay fallos o no. Si hay es una forma muy fácil de hacer un gol o no. Si tenemos la misma facilidad de atacar que de defender. Eso va a llegar la hora de la mano del juego. Pero de verdad es un sistema que me llama poderosamente la atención. Y debo reconocer que me gusta mucho. Y me da ganas de tener el juego ya en mi mano. Y que se venga el lanzamiento, el demo. Y poder empezar a testearlo. Amigos nada. Los invito a que me dejen su comentario. Me gustaría hacer una campaña para que James sea la portada de FIFA 17. Al menos es el jugador que a mí me gustaría. Voy a respetar todos sus votos. Me gustaría que en los comentarios me dejen. Te banco con James o no te banco con James y voté a tal. En la descripción van a encontrar el link para poder realizar su voto. Amigos esto ha sido todo. Nuevas novedades de FIFA 17 han llegado. Y me pareció bueno poder juntar un poquito de todo. Y armar un video blog para poder compartir cuáles son mis sensaciones. Amigos no olviden participar del sorteo de FIFA 17. Link en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Chau.